Hola, yo soy Carlos Hidalgo, soy profesor investigador del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Bueno, yo soy Alejandro Morales, soy parte del proyecto de movilidad sustentable del Colegio de México. Y bueno, aprovechando que Carlos Hidalgo tiene un poco de experiencia en la promoción específicamente de la bicicleta en centros universitarios, me gustaría hacerle unas preguntas para aprender de su experiencia, principalmente de su experiencia. En específico, ¿qué pueden hacer las autoridades universitarias para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte entre sus miembros? Bueno, yo pienso que la primera labor que ellos pueden hacer para promoverla es, si existen iniciativas, primero permitir las iniciativas y después impulsar las iniciativas. Son dos momentos diferentes. Uno es que autoricen que las propuestas que vienen de la comunidad se lleven a cabo, y otro momento es que las impulsen, que es muy importante. Entonces, esa labor solamente la pueden hacer las autoridades, y cuando a veces las autoridades fallan en una u otro momento, resultan bloqueadas estas iniciativas. Muchas veces las iniciativas son de parte de los estudiantes, o a veces de los profesores, y si se encuentran con este bloqueo, pues todo se detiene. Y ya de un poco de manera más específica, porque acá lo primero que hicieron las autoridades del Colegio de México fue poner ciclos de estacionamiento. ¿Cuál es el siguiente paso, por ejemplo, que recomendaría? ¿Algo que hayan hecho ustedes? Bueno, nosotros, nuestra experiencia no partimos de eso. En nuestra experiencia partimos mucho de observar a la gente. Nosotros pensamos que el contacto con la gente a partir de la observación es muy importante. Y esta observación que nosotros hicimos fue una observación activa, una observación participante. Es decir, en formas muy particulares, yo tomé mi bicicleta como profesor, y empecé a recorrer el campus, y me empecé a ir al campus para saber qué significaba la experiencia de andar en la bicicleta. Y entonces pude empezar a identificar cuáles eran las necesidades que yo tenía al ir a diferentes puntos o diferentes edificios. A partir de eso, que ya no era solamente una cosa externa, sino una cosa debida, pude observar de qué manera la experiencia de los demás estudiantes, por ejemplo, coincidía con la amiga. Después hicimos grupos focales con los estudiantes para preguntarles qué significaba para ellos, por qué lo hacían, para entender su punto de vista. Después de eso, nosotros lo que hicimos fue platicar con profesores, que los vimos que también se desplazaban, a ver qué puntos de unión eran. Y después de eso hicimos entonces un instrumento para valorar en una generación estos, digamos, temas, o estas variables. Después de eso hicimos un taller, y entonces en el taller invitamos a las autoridades a que lo conocieran. Y ese taller que se acaba de inaugurar ayer, cuando yo apliqué un formulario en electrónico, los estudiantes decían muchas cosas que necesitaban, entre ellas estacionamientos. Yo le di al doctor, que son las autoridades el día de ayer, los comentarios de los estudiantes, y él, de puño y letra de los estudiantes, pudo ver que ellos necesitaban estacionamientos. Entonces, él fue el que se me acercó a mí a decirme, Carlos, creo que necesitamos estacionamientos. Yo nunca tuve que decirle, es una forma de conectar a la gente, es una forma de hacer que la gente realmente tome conciencia, pero a partir de las necesidades que la misma gente dice. Y por lo tanto es conectar a la autoridad con la necesidad de la gente. No es algo que la autoridad debe decir, es algo que debe ser sentido por la gente. Entonces, en ese sentido creo que la dirección siempre debería ser esa. Siempre debería ser observar, entender, platicar con la gente, escuchar, y a partir de eso, entonces proponer. Esa sería mi sugerencia. La recomendación. Sí, pues, de hecho la siguiente pregunta iba enfocada más o menos a cómo se involucraban los estudiantes en un proyecto de movilidad universitaria, y pues yo creo que se tienen que involucrar en el proceso de diseño, ¿no?, en el proceso de observación. Deben de ser la clave para que la autoridad se actúe. Exactamente. Como otro ejemplo del que yo te digo, por ejemplo, ahora queremos hacer, pensamos de qué manera podemos conectar nuestro centro universitario con el centro de la ciudad. Y entonces, ahora yo estoy trabajando con un grupo de estudiantes, y les dije, miren, queremos saber cuánta gente se desplaza en esta ruta, y ahora ellos, como parte de su materia, van a hacer una observación participante. Entonces, sí, definitivamente va por ahí. La gente interesada o los involucrados tienen que proponer a las autoridades lo que les cuesta. Lo que les toca es escuchar y apoyar. Ok. Y así, nomás para terminar y no quitarles tanto tiempo. Tres ventajas de por qué las autoridades deben de promover el uso de la bicicleta. Bueno, primero, porque quieren tener estudiantes con mejores calificaciones. Se ha probado que en el caso de las mujeres, una investigación del año pasado, obtienen mejores puntuaciones en pruebas cognitivas si se desplazan en bicicleta a la universidad. Esa sería una. Segundo, porque el ambiente que se crea en la universidad, es mucho más grato para la gente cuando se desplazan en bicicletas. Hay muchos encuentros. Es como que tienen puntos en común, y la socialización se da de mucho mejor manera. Y tercer punto, porque si un estudiante no es un estudiante sano, va a empezar a faltar a sus clases. Y una manera de fortalecer el sistema inmunológico de los estudiantes es que ellos anden por lo menos 20 minutos en bicicleta a día. Que les da una cuestión muy básica en términos de actividad física. Entonces, yo creo que esas son buenas razones para que las autoridades piensen que a veces lo que no ven es lo que tienen necesidad. A veces no valoramos la salud porque no la vemos. Y entonces nos preocupamos cuando tenemos la salud. Y la salud no es algo que vemos. Entonces, vamos a hablar. Ellos se tienen que empezar a preocupar por lo que no observan. Y creo que otros se van a preocupar. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Hidalgo. Y pues, aprender de su experiencia. Gracias. Gracias.